Prensa chilena quedó en shock tras el empate de Colo Colo ante Alianza Lima, sufrieron el gol de Hernán Barcos y destacaron el partidazo del conjunto aliancista y la expulsión de Vidal. Esto y más aquí en una nueva edición futbolera en gol viral. El miércoles 15 de mayo, Alianza Lima recibió a Colo Colo en matute por la fecha 5 del grupo A de la Copa Libertadores 2024. El capitán Hernán Barcos, a quien le habían anulado un gol previamente, abrió el marcador y puso el 1-0 a favor de los blanquiazules luego del blooper de Esteban Pávez. El pirata se mostró muy participativo desde el pitazo inicial del árbitro. Fue así como a los 19 minutos el volante Catriel Cabellos le metió un pase entre los defensores y el delantero argentino picó al espacio y definió ante la salida del portero Brian Cortés. Era el primer tanto de los íntimos en el estadio Alejandro Villanueva. No obstante, el árbitro lo anuló debido a que el experimentado futbolista se encontraba en posición adelantada. Los hinchas del equipo del pueblo no lo podían creer. Barcos no se quedó con los brazos cruzados y continuó intentando. Alianza impuso su juego en el coloso limeño y arrinconó al cacique en su campo. De esta forma, a los 42, el atacante de 40 años se cobró su revancha y puso a todos los fanáticos a festejar. Todo comenzó cuando el cuadro de Alejandro Restrepo atacó con Kevin Serna. El colombiano corrió una pelota larga y el guardameta Cortés salió para intentar frenarlo. Afortunadamente no prosperó la acción y el esférico le quedó a Esteban Paves. A pesar de que su arquero no se encontraba en su ubicación, el jugador chileno quiso salir jugando en el área chica. Intentó meter un sombrerito pero no esperó la reacción del pirata, quien aguardó por su error y conectó de cabeza. La redonda ingresó lentamente y besó las redes. Frenesí total de Hernán Barcos. Y es que no es para menos. Sumó su segunda conquista en lo que va del certamen con Mebol y por el momento coloca a su equipo como segundo en el grupo A, es decir, en la zona de clasificación a los octavos de final. En cinco fechas de la Copa Libertadores 2024, Alianza Lima no ha sabido saborear la miel de la victoria. El club íntimo se ha tenido que resignar al empate en la mayoría de ocasiones de la presente edición del torneo internacional y este miércoles 15 de mayo la historia se siguió repitiendo en matute con la igualdad ante Colo Colo. Pese a este resultado, no tan favorable, el cuadro de Alejandro Restrepo todavía tiene oportunidades matemáticas de clasificar a los octavos de final, pero no depende de sí mismo. Esta noche en Lima, el elenco aliancista jugó la revancha frente al cacique con la obligación de ganar para elevar sus chances de alcanzar un boleto a la siguiente fase. De hecho, una victoria le iba a permitir escalar hasta el segundo lugar de la clasificación únicamente por debajo de Fluminense, pero el resultado fue distinto al esperado. Un gol de Hernán Barcos, tras un grosero error en salida del rival, adelantó a Alianza Lima en el marcador. La expulsión de Damián Pizarro a los 65 minutos puso en mejor posición el conjunto de Restrepo, pero la suerte no estuvo de su lado, dos tantos anulados por el VAR y Arturo Vidal igualó la contienda a los 78. El volante chileno también vio la tarjeta roja en los descuentos, pero los íntimos no supieron aprovechar su superioridad numérica en el campo. El partido terminó igualado a uno y este resultado no fue nada favorable para el cuadro de la victoria, que se mantiene en el último lugar con 4 puntos, producto de 4 empates y una derrota. Cerro Porteño, Soste y Colo Colo, 3D, le superan por solo un punto en la tabla, pero estos clubes tienen mejor panorama en la última fecha para afianzarse en esas posiciones. ¿Qué necesita Alianza Lima para clasificar a octavos de final? En primer lugar, Alianza Lima debe a estar atento al encuentro de este jueves 16 de mayo entre Fluminense y Cerro Porteño. Al equipo de la victoria le conviene que el Flu logre el triunfo de local para que asegure su boleto a la siguiente ronda y deje al club paraguayo aún al alcance de los íntimos. De todas maneras, teniendo en cuenta la tabla de posiciones, los dirigidos por Alejandro Restrepo deberán pelear por un milagro en la última jornada de la Copa Libertadores, ya que cerrarán con un complicado desafío en Brasil ante el flamante líder del grupo. El único resultado viable es la victoria, pero eso no es todo. Para que Alianza Lima asegure su clasificación, además de ganar en territorio brasileño, debe esperar a que Colo Colo y Cerro Porteño se repartan puntos en el otro duelo de esa serie. Solo de esa forma podrá conseguir su objetivo ambicioso. No existe otro escenario. Ahora veamos un análisis de la prensa chilena hoy tras el empate en Alianza y Colo Colo. No le dan al árbitro del partido a Falcón. A ver, y ahora sí, me parece que van a... está marcando precisamente la posición de adelanto. Ahí trazando las líneas y le dan al árbitro del partido. Se ordenen y puedan controlar los ataques de Colo Colo hasta el momento. Freite que recibía de Guamán. El cabezazo ahí de un jugador de Colo Colo. Se tiraba el Vicente Pizarro para el Leo Gil y este con Carlos Palacios. Buena conducción de Palacios. En cara a Palacios. Quería juntarse con Eric Bimber. Otra de Palacios. El rebote de Sanelato. No resolvió bien Palacios. Se mostraba Eric Bimber. Y ahora viene el contraataque de Alianza Lima. Pero primero llega muy bien al cruce. Maximiliano Falcón. Con los pies sacando Brian Cortez. Ojo con ese balón dividido. No hay falta de ese árbitro del partido. Y al bajo Vicente Pizarro. Recuperando ahora Arturo Vidal. Vidal y el Leo Gil. Van a hacer la pared. Arturo Vidal de primera. Abriendo con Carlos Palacios. Palacios y otra con el Leo Gil que controla de pecho. Leo Gil buscando el centro. Zambrano ahora sacando el peligro en su área. Que recupera nuevamente Alianza Lima. Viene el contraataque. Pasa en profundidad. La salida de Brian Cortez. Atención. La salida de Cortez que quedó a medio camino. Pero no fue fuerte ese balón. Por eso recupera Esteban Pabez. Cuidado con Marcos. El herónico. Gol. De Alianza Lima para la apertura del marcador. El grave error en la salida de Esteban Pabez. Ahí estaba para presionar Hernán Barcos de cabeza. La apertura del marcador. Y Alianza Lima uno. Colo colo cero. Sí. Más allá del error gravísimo de Pabez. Hay un mérito de Barco de no desentenderse de la jugada. De tener la convicción de creer. De creer en que la podía recuperar. De que ahí está. En lugar de pararse o de retroceder. Él busca el error de Pabez. Habían cometido un error. Antes la salida de Cortez tampoco había sido buena con Pabez. Que no pudo definir el futbolista de Alianza Lima. Y ahora el error de Pabez para la concreción de Hernán Barcos para el 1 a 0 de Alianza Lima. Christopher, voy contigo. Sí, es el segundo gol de Hernán Barcos en esta conmebol libertadores. Con problemas físicos. Vicente Pizarro y también otro jugador de Alianza Lima. Ya te voy a contar quién es. Perfecto. Claro, cuando fueron abajo, ¿te acuerdas? En ese contraataque. Cuando recuperaba Arturo Vidal. En un balón dividido fueron los dos. Abajo fuerte. No sabemos. Arregui. Arregui. Perfecto el volante central. Hay un punto a Vicente Pizarro. Los dos complicados. Con la abertura de marcador. Cuando más allá del gol anulado que tuvo precisamente el delantero argentino no tenía en los últimos minutos mayor riesgo, ¿no? El área de Colo Colo, Marcelo. No, no. La verdad que era un partido que se jugaba de área a área. Ninguno de los dos quizás preocupaba al rival. Muy pocas situaciones de peligro. Prácticamente casi ninguna. Pero acá antes de la jugada esta del error de Pabez hay un error conceptual. En el pase de San Elato al pique de Serna. La defensa de Colo Colo está en línea. Está muy en línea. Por eso tiene que salir Cortés que me parece sale apresurado. Después Serna no puede definir. Y bueno. Ser el rival. Difícil que uno menos. Pero tiene la opción y tiempo. Zambrano de cabeza jugando con Zavala. Sí le queda el valor a Zavala que quiere buscar el centro. Vidal. Golazo. Gol. 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 Gol de Colo Colo. El centro y el cabezazo perfecto. Prácticamente en el ángulo. La celebración de Arturo Vidal y con uno menos. El cacique está logrando el empate. Alianza uno. Colo Colo uno. Sí hay un rechazo ahí defectuoso de Zambrano que se la deja Zavala. Este el centro de Zavala perfecto para la cabeza de Vidal. No era fácil el cabezazo porque se tiene que elevar demasiado. Cambiarle la dirección a la pelota para meterla casi en un ángulo por arriba de Campos. Lo empata Colo Colo quizás en el peor momento del partido. Pero bueno. Están uno a uno y por ahora está sacando un buen resultado con uno menos. En un momento complejo. Bien lo decía Marcelo. Logra la paridad. Y lo decíamos también. Tendrá alguna chance. Alguna opción. Y logra este empate. Esta paridad. Christopher Brand. Reacciones La Pancas. Sí. Se vive con todo en la banca de Colo Colo. Lo celebraron todos los jugadores de la banca de suplentes. También el cuerpo técnico es el primer gol de Arturo Vidal en Copa Libertadores. Y bueno amigo. Así terminamos con la edición del día de hoy. Esperamos que podamos seguir encontrándonos con más información en la próxima aquí en Gol Viral.